Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a mi amigo Fernando Jantus. Digo, vos yo que vinimos de inaugurar una sede de la ANSES, la verdad que impresionante la obra que hicieron ahí. Mi amigo Julián, que va a ser colega próximamente de la ciudad de Lanús. Y lo va a hacer de una manera maravillosa, la verdad que tenemos mucha confianza. Bueno, y ustedes, yo lo tenía cuando nos recibimos, ya llorábamos, nos emocionamos. La verdad que gracias por esta decisión de vocación, por esta capacitación que han tenido, felicitarlo al comisario Torres, a todos los instructores que hacen una tarea, y a todos los docentes que hacen una tarea maravillosa. Agradecerles a los aspirantes, que también hablábamos el otro día en una charla, que muchos se animaron porque los van viendo cómo van trabajando en la calle, cómo la sociedad nos apropia, se apropia de esta policía que la cuida, porque ustedes lo cuidan a la sociedad. Así que felicitarlos. Agradecerles, decirles, como siempre, que yo lo siento con mis hijos. O sea, y es por ahí que me dicen los policías, me dicen papi y muchos de ellos, así que supongo que seguirán pedirles permiso a sus familias, ¿no?, como para adoptarlos de esta situación, porque justamente es una decisión fabulosa que tomó el gobernador Daniel Scioli, futuro presidente de los argentinos, en poder volcar esto. Y tenemos mucho por caminar. Y después con Julián seguramente iremos discutiendo mucho más adelante cómo seguimos fortaleciendo la descentralización y seguir fortaleciendo la policía local como un anhelo que tenemos muchos de nosotros. Y agradecerle a Julián porque Julián, aparte de trabajar en esto, de querer ser intendente de Lanús, ha trabajado y se ha ideado y ha conseguido, porque la verdad que fue mérito del Departamento Judicial de Avellana de Lanús. Vino un día, una mañana, me dice, tengo que ir a tomar un mate con vos, y me dice, vamos, el Departamento Judicial, yo no va a salir, me dice, sí que va a salir. Y en cuatro meses se convirtió en ley, así que la verdad, y a partir de ahí también, el tema de siempre lo hablamos con ustedes, policía y justicia. Las dos patas fundamentales para el tema de la seguridad. Y acá también abrir un lugar de centro de acceso a la justicia, porque teniendo la justicia más cercana de nuestros vecinos, es donde vamos a también darle más herramientas, también cambiar todas las luces, tener las calles pavimentadas y trabajar fundamentalmente en temas de prevención. Y lo que decía Jantus, porque lo vimos con Mónica y con Pablo el otro día, a partir de que trabajamos en la prevención, mejoramos. Y está claro que es un dato de la realidad, un dato concreto, de que trabajar en prevención mejora muchísimas las condiciones de seguridad de una sociedad. Así que a todos los vecinos, gracias. A todos los que trabajan y cuidan a estos jóvenes, con un abrazo muy, muy fuerte. Y seguramente estaremos próximamente en septiembre con la otra promoción, la cuarta. La cuarta, sí, la cuarta, que van a ser 80 y algo más. Y ahí vamos a abrir la base de OXU y ahí ya vamos a estar con las cuatro bases, las 670 cámaras que tenemos en el Monterio de toda la ciudad, que lo fuimos viendo con ustedes también en este proceso y que lo fueron trabajando. Pero, evidentemente, y a los vecinos, abrazar a estos jóvenes, defenderlos, cuidarlos de la misma manera, que sin duda ellos nos van a cuidar a nosotros. Así que, felicitaciones, los quiero mucho, los abrazo. Y bueno, y a trabajar fuerte por la seguridad. Gracias. Vamos a escuchar ahora la palabra del señor director ejecutivo de la ANSES, el licenciado Diego Bocio. Bueno, buen día, Avellaneda. Felicitaciones a los egresados de la policía. La verdad que la historia hay que contarla completa de esta mañana. Y porque la realidad es la verdad, es la completa. Venimos de inaugurar una oficina muy linda acá en Avellaneda, una oficina que nos llena de orgullo. Teníamos una deuda pendiente con Avellaneda, hace poco tiempo abrimos una oficina en Guilde. Y hoy estamos reinaugurando una oficina en el centro de Avellaneda que realmente es un orgullo. ¿Y por qué digo contar la historia completa? Porque no puede haber seguridad si no hay inclusión. No puede haber seguridad, no nos podemos sentir seguros, protegidos, cuidados, si efectivamente no pensamos en una Argentina para todos. Y en esa inauguración, junto a Jorge Ferraresi, a quien quiero hacer un especial reconocimiento, porque cuando las cosas se hacen bien, hay que reconocerlas. Y nosotros tenemos en nuestro espacio político a alguien que hace las cosas bien, a conciencia, con responsabilidad y fundamentalmente con mucho amor y cariño. Con Jorge Ferraresi entregamos jubilaciones a familias que era impensado que se iban a jubilar en la Argentina. A gente que había quedado en la pampa y la vía. Bueno, ahí levanta una mano una señora y le digo gracias, y además le digo que fue un acto de justicia. Estamos con Julián. La justicia no es estrictamente solo la justicia. Después de un cucho se tiró de paracaídas. ¿De paracaídas? Bueno, Audala, la jubilada. 79 años. Bueno, jubilada y se tiró de paracaídas. Lo que le quiero decir es que la justicia... Mirá que bien. Felicitaciones. La verdad, yo no me animo. La verdad que la justicia la entendemos en un sentido amplio. Para nosotros la justicia, la verdadera justicia es la justicia social. Aquella que llega que realmente tiene que llegar. Aquella que no podemos desconocer. Una Argentina que fue olvidada, que muchos le dieron la espalda. Y miles de compatriotas quedaron sin jubilarse, sin trabajo. Una decadencia muy profunda. Lo que estamos haciendo es reparando esa herida, como dice el Papa Francisco. Reparando una herida que nos costó, que fue muy profunda para la Argentina. Y en ese sentido me voy a tomar un atrevimiento. Nosotros venimos trabajando muy fuerte durante todos estos años. Venimos trabajando con mucha firmeza y con mucha coherencia. Yo ayer escuchaba a un candidato a presidente, no solo desde la hipocresía, no solo plantear cuestiones que resulta que ahora está de acuerdo con nuestras políticas. Pero yo creo que a la ciudadanía hay que decirle las cosas desde la verdad. No ser hipócritas. ¿Por qué si están tan de acuerdo con nuestras políticas, por qué no las votaron en el momento que había que votarlas? ¿Por qué si están tan de acuerdo con nuestras políticas tuvieron esa crítica permanente, descalificadora? Nosotros somos coherentes. Nosotros tenemos una historia, tenemos un compromiso. Y lo digo de acá, de la Avellaneda. Nuestro compromiso es con Perón y Evita. Lo quiero decir con todas las letras. Y el peronismo nació gracias a un pueblo que desde Avellaneda, desde el conurbano, hizo el peronismo. Sin el pueblo el peronismo no podía, no existía. Y desde ahí entendemos y tenemos una concepción de la política. No hay justicia sin inclusión. La verdadera justicia es la justicia social. Y quienes hoy están egresando tienen que tener la dignidad de sentirse policías, la dignidad de saber que tienen que estar al servicio del pueblo y fundamentalmente la dignidad, como dijo el compañero viceministro, la dignidad de saber que son policías las 24 horas del día y como tal tienen una responsabilidad y una tarea ejemplar hacia el resto de la sociedad. En ese sentido la sociedad los va a respetar si son dignos como se han formado durante estos últimos meses. Un último mensaje, dos últimos mensajes. El primero, las transformaciones en la sociedad no solo las hacen los dirigentes. Son importantes los dirigentes políticos. Pero más importante es la lucha de un pueblo. Cuando un pueblo toma como suya sus banderas, las luchas, las conquistas, ese pueblo es imparable. No esperen que nadie cambie el barrio. No esperen que nadie cambie un municipio, una provincia o un país. A la Argentina no la salva nadie nada más que su voluntad popular y el pueblo y las ganas de un pueblo de crecer y desarrollarse. Por eso los invito, como pueblo de Avellaneda, a que permanentemente luchen por las verdaderas causas. Esa es la naturaleza de la democracia. Y finalmente, con todo respeto y de la responsabilidad de un joven de 35 años que nació en el interior de la provincia de Buenos Aires, en una familia peronista, que tiene una tradición, que tiene una historia, que tiene el compromiso de haber llevado las principales, o una de las principales políticas de inclusión social que ha puesto la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, al servicio del pueblo. Una Presidenta que la vamos a acompañar y la vamos a extrañar porque ha dejado el alma por los argentinos. Les pido que nos acompañen. Que lo acompañen a Julián en Lanús y que lo acompañen a Jorge Ferrares y a Cana Avellaneda. Y les pido que acompañen al compañero Scioli, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, para que sea el próximo Presidente de la Argentina. No por los dirigentes, sino por un pueblo que tiene ganas de seguir creciendo y seguir apostando un futuro mejor. Muchas gracias Avellaneda, gracias por la oportunidad de compartir un momento con ustedes. Y felicitaciones a los nuevos policías.